Chau Tutti, espero que todos estén muy bien, yo también me encuentro super mega bien, gracias a Dios En el día de hoy vengo con una información que pienso que puede ser muy útil para todos ustedes Sobre todo si son de la República Dominicana y quieren hacer lo que es la renovación de su pasaporte Porque yo también lo tuve que hacer Hoy yo te voy a explicar cómo renovar tu pasaporte desde acá Quédate y te lo explico más adelante Este es mi pasaporte viejo que ya expiró Pero como todos saben yo actualmente me encuentro en Italia Tenía que hacer lo que era el renovo del pasaporte Entonces, ¿cómo procede? Para hacer el renovo de tu pasaporte tienes dos opciones de lugares a donde puedes dirigirte para hacer este proceso Tienes la opción de ir a Milano o tienes la opción de ir a Napoli, si mal no recuerdo Yo me estuve dirigiendo a Milano porque es la ciudad que me corresponde, visto por la cercanía Yo estoy un poco lejos de lo que es Napoli y el sur Porque yo habito en el norte, así que me correspondía andar a lo que es Milano Para renovar mi pasaporte Entonces, para hacer este proceso, como pudieron ver en el video anterior Los que lo vieron, sí estuve en Milano para hacer esto Y aproveché para hacer lo del video anterior Que si no lo han visto, vayan a verlo para que se diviertan Y tengan ese tipo de turismo flash Bueno, el consulado se encuentra aproximadamente, después que sales de la estación Se encuentra como unos 10 minutos a pie de la estación del metro Entonces, me fui caminando a la estación Cuando llegas allá a la embajada, no tienes que hacer una cita Esto es sin cita, simplemente te diriges allá Tengo para decir que yo llevé fotos Pero las fotos que llevé, ellos me dijeron que no estaban bien Así que yo tuve que pagar para hacerme las fotos allá a Milano Entonces, te dan tres opciones O sea, puedes hacerlo normal Que tiene una duración de 25 a 30 días Este pasaporte te cuesta 80 euros Y tiene una duración de 6 años También tienen la opción del pasaporte VIP Este pasaporte tiene, se toma un tiempo de 5 días laborables Cuesta 150 euros Y tiene una duración también de 6 años Y está el pasaporte Super VIP Que este pasaporte se toma un tiempo también de 5 días para entrega Tiene un costo de 250 euros Y la diferencia está en que este tiene una duración de 10 años Yo como les estuve explicando Yo no la necesitaba con urgencia Así que yo pagué el de 80 euros El más barato No necesitaba mi pasaporte de hoy para mañana Así que yo dije, pago este y que llegue cuando tenga que llegar Porque no hay que lo necesito Y nada, se tomó exactamente 28 días Puedo decir que el proceso estuvo rápido Porque rápido en el sentido que llegó en 28 días Se tomó el tiempo que realmente se tenía que tomar Como les dije, yo pagué el de 80 euros Porque realmente yo no tenía prisa por usar mi pasaporte Estuve pagando unos 10 euros por hacerme las fotos allá Ellos mismos me hicieron la foto El equipo, el personal que elabora ahí es muy amable Siempre, siempre, como les digo Es completamente diferente al servicio en Santo Domingo Porque te ayudan Yo fui con una blusa que, si mal no recuerdo, era blanca Y no se podía blanca porque por el reflejo del flash Algo hay La chica muy gentil me ayudó Me prestó una, como una bufanda suya Y me cubrió una, una bufanda, no era como una yaca Negra, para que me hiciera contraste Un permiso Disculpen la interrupción Era el mensajero de Amazon que vino a traer un paquete Bueno, como les seguía diciendo Son unas personas, las personas que trabajan ahí En el consulado dominicano de Milán al menos Yo me encontré muy bien con ellos Resulta ser que como Aparte de que mi pasaporte se tomaba 28 días Por la distancia Yo no iba a poder regresar de nuevo a Milán Solamente a buscar mi pasaporte Entonces, ellos tienen un servicio de paquetería O de posta Que te envían el pasaporte directamente a tu casa Este servicio tiene un costo de 15 euros Te lo llevan a tu casa Normal Solamente tienes que asegurarte De estar De la dirección que tú des Que sea una dirección O que tú estés siempre en casa O que haya siempre alguien en casa Porque Si ellos llegan Y tú no estás en la casa Tu pasaporte se regresa a Milán Entonces, da una dirección De una persona que siempre está en casa Que lo pueda recibir En este caso Yo di la dirección de otra persona Y llegó a la casa de esa persona Y después me lo dieron a mí Echocó Este es mi pasaporte nuevo Realmente el pasaporte nuevo De Dominicana Está bastante bonito Solo no me gusta que es azul Porque me gustaba más negro Pero está bastante bonito Y por dentro las páginas Tienen Diferentes imágenes De los monumentos De allá De República Dominicana Como el monumento de Santiago Etcétera Etcétera Y nada Se preguntarán también Por qué tengo Mi pasaporte viejo Por qué tengo ahora Dos pasaportes Bueno Yo tengo dos pasaportes Porque puedo Porque puedo No, no es cierto No es porque puedo Tengo dos pasaportes Porque Tengo el nuevo Y tengo el viejo Y resulta que en el viejo Tengo Varios visados Que todavía No han expirado Así que Si un día voy a viajar Vamos a decir A Estados Unidos Que es el lugar Más común A donde van los dominicanos Presento mi pasaporte nuevo Y mi pasaporte viejo Que es en el que tengo El visado De Estados Unidos Así que Solo por eso No, porque No, porque puedo Así que Voy a estar manejándome Con dos pasaportes Chin, chin Y nada Esto es todo Lo que quería informarle Básicamente Por hacer Todo este proceso Sin contar Obviamente Los gastos De transporte Estuve haciendo Un gasto Para renovar Mi pasaporte De 105 105 euros 80 del pasaporte 10 por las fotos Y 15 Para que me lo enviaran A mi casa Así que Ya usted sabe Si usted se encuentra En Italia Como renovar su pasaporte Espero que esta información Haya sido de utilidad Haya sido de utilidad Para ustedes O para alguna persona Que ustedes conozcan Que sea de la República Dominicana Que necesite hacer Su renuevo de pasaporte Y no sabe cómo Ya usted sabe Dirigirlo directamente Hasta Hacia este video Para darle la información De que puede ir Completamente Sin hacer una cita Ah Y ojo Estaba olvidando Que también Tienes que llevar Una copia De tu acta de nacimiento Este punto Se me estaba olvidando Tienes que llevar Una fotocopia De tu acta De nacimiento legalizada Yo lleve Una copia Que ya yo tenía De una acta legalizada En Santo Domingo De lado y lado Y ellos recibieron eso Recibieron la fotocopia O sea No tienes que llevar Una origen Y nada Eso fue todo La El acta de nacimiento Tu Carta de identidad Tu cédula Vas con tu dinerito Si llevas tus fotos Bien Si no te la hacen Allá tranquilamente Y nada Así Resuelves El renuevo De tu pasaporte Sin necesidad De pagar un viaje A Santo Domingo Aunque Si tú quieres pagar Un viaje a Santo Domingo Y utilizar eso De pretexto Pues también ¿Por qué no? Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Dar like Activar la campanita De notificaciones Y compartir Ah Y comentar también Para seguir creciendo En este canal Nos vemos En el próximo video Y a ti veréis Chao 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 Chao